Este dolmen se sitúa en el término de Carrascosa, junto al límite con Castilfrío de la Sierra, sobre un amplio escalón. Se trata de un enterramiento colectivo que consta de una cámara circular de grandes bloques de piedra destinadas a depositar los muertos, a la que se accedía a través de un corredor delimitado por piedras más pequeñas, verticales, alineadas a ambos lados. Es un monumento de época neolítica-calcolítica, IV-III, milenio a.C. Una forma de sentir nuestros pueblos.